Tenemos una conversación en este momento con Alonso Durón Montaño, con quien tendremos la oportunidad de platicar con temas que son, desde luego, de nuestro interés en cuanto a los resultados del operativo navideño y del fin de semana. Es el director de Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño. Buenos días. Muy buenos días, Catea. Muchas gracias a la orden. Gracias. Estábamos en este momento dando a conocer hace unos minutos y en hace un momento retomábamos la información de los reportes que las autoridades hacen el esfuerzo, el llamado constante a los ciudadanos para evitar que se hagan fiestas durante estos días. Y de pronto vemos cómo el esfuerzo no siempre recibe un resultado o una respuesta favorable y de pronto la policía municipal anda de un lado a otro atendiendo reportes y más reportes en este operativo navideño que están realizando. Es correcto, Sergio, si bien podemos decir que el 24, el operativo que implementamos con los operativos Carrusel, los sitios de la polimetría, se registró mucha tranquilidad, estuvo muy calmado a las 12 de la noche, ya estaba prácticamente algo sola en la ciudad, las vialidades estaban sin vehículos, hubo solo un cambio de conductor el 24 de la noche, no se detectó la conducción punible en los sitios de la polimetría. En general esto es muy tranquilo, sin embargo, no podemos hablar de un saldo blanco porque se atendió el día 25, se atendieron siniestros de tránsito donde nos arrojaron personas lesionadas, hubo ahí un par de choques con volcadura y vehículos abandonados, unos de consideración como uno que se atendió aquí en la Nueva Hermosillo, que fue ahí lamentablemente un menor de edad, un menor de edad que perdió la vida como consecuencia de este siniestro de tránsito donde el vehículo estaba abandonado, donde posteriormente solicitaron la presencia de la autoridad de tránsito para tomar nota del caso legal del hospital de un menor que tenía lesiones por participación de un hecho de tránsito. No podemos hablar de ese saldo blanco porque hay familias que ahorita están pasando por estas situaciones, fue nuestro principal objetivo el prevenir todo tipo de siniestros o hechos de tránsito, esa fue nuestra función. El operativo se había levantado el día 25 a las 6 de la mañana con un saldo sin novedad, sin accidentes, sin siniestros, sin embargo, en el transcurso del día 25 se estuvieron registrando diferentes siniestros, todavía viernes atendimos siniestros con personas lesionadas, sábado, ayer domingo lamentablemente también un siniestro donde tenemos nosotros una compañera también ahí lesionada de gravedad, se dio en la carretera 100 en el kilómetro 15 aproximadamente un choque con un semoviente, con un caballo, la compañera la registraron, la última información que me dieron con lesiones graves estaba siendo atendida y pues este es el resultado de lo más sobresaliente que fue el fin de semana y abarcando también lo que es 24 y 25 de diciembre. ¿Cuántos elementos participan en un operativo en navideño normalmente? Participamos, fueron 115 elementos, fueron 46 unidades motorizadas, fueron 17, 18 unidades cargos de sus radiopatrillas o vehículos, se dan para los operativos carrusel, para las vigilancias estacionarias, para el operativo en atención a las fiestas, inspección de vigilancias, también asignó unidades para atender los diferentes eventos o donde reportaban que la mayoría de los reportes fueron por detonaciones de pirotecnia, que esos fueron los que más quitaron más tiempo los reportes que se estuvieron atendiendo. En este operativo que nos menciona parte de ello para atender los reportes de fiestas, ¿qué ocurría? ¿En qué tipo de fiestas estamos hablando y en dónde se realizaron estas fiestas? Bueno, de los lugares ahorita a la mano no lo tengo, sin embargo los reportes que se atendieron fueron de reuniones de jóvenes, es lo normal, que tienen música alto volumen, que tenían alguna, se juntaban en la vía pública, que tenían escándalo, este es el tipo de reportes que se atendieron, ¿no? Los otros, los más recurrentes que fueron los de pirotecnia, los de, inclusive hacía mucha gente ya en las horas de la madrugada, reportes de, pues, y la gente reporta detonaciones de armas de fuego, en su mayoría, pues fueron, fueron pirotecnia, ¿no? Que sabemos muy bien que esto se recrudece ahora el día último, para día primero, es donde más se dan este tipo de reportes. ¿Las fiestas fueron con muchos asistentes o básicamente era, como nos menciona, persona que a lo mejor estaban en la calle, en unas cuantas personas y que tenían los vehículos con alto volumen, la música? Sí, no fueron reuniones con muchas personas, los reportes eran de que ya a altas horas de la madrugada, esos reportes salieron a las 3, 4 de la mañana, personas por fuera de los domicilios, con la música alta, pues, todavía en la fiesta, ¿no?, de Navidad, de ahí afuera, y ya, y personas que ya hacían este reporte por ser, por ser ese horario, se comprende, se entiende en cierto horario, 12, 1 de la mañana, pero ya hay gente que sabemos, esto se alarga, ¿no?, y esa gente, ese tipo de personas, es a la que normalmente reportan, como bien mencionas, el uso de música en los vehículos, afuera de un domicilio, y porque está perjudicando también a terceros. Cuando acuden por reportes, en el caso de la pirotecnia, ¿qué realizaban? ¿Tenían que hacer algún decomiso, o si había una solicitud a dejar de usarlo? ¿Qué pasa en estos casos? Sí, primeramente, es comunicarle a las personas que usaron, normalmente, cuando llega una unidad de policía, pues, ellos ya dejan de realizarlo, ¿no?, de estar tirando cohetes, y se les hace ese apercebimiento, ese llamado a detención a los mismos vecinos, se les hace una, se les pregunta, se les hace una entrevista, y ellos mismos señalan qué personas son las que están haciendo el uso, y la mayoría, sabemos que son hasta niños, ¿no?, que los mismos papás les compran porque estuvieron abiertas las coheteras, les compraban ahí, les compraban estos fuegos artificiales, y esos eran los reportes, ¿no? Es un apercebimiento, y sí, si hay un reporte de personas y se les sorprende, pues, sí se les puede decomisar también. Sí, el asunto es que son los propios adultos, los que no atienden las recomendaciones que hacen las autoridades, y ellos mismos son los que están jugando. Largas filas, largas filas en estos negocios de venta de pirotecnia, se observaron al puro día 24, ya tardes, horas de la noche, filas de gente, pues, sí, adulta, ¿no?, en su mayoría adulta, comprando o ya haciéndose de este tipo de pirotecnia. ¿Qué habrán de realizar para este fin de semana, para fin de año, un operativo similar? Es un operativo, sí, similar, sin embargo, sí se extiende un poco el horario, sabemos que en Año Nuevo, ahí sí se atienden, hemos atendido nosotros siniestros, hasta las 6 de la mañana nos ha tocado en otros años, tenemos ese antecedente de que muchas veces a las 5 de la mañana vemos prácticamente que la ciudad empieza a bajar la movilidad y a las 6 de la mañana se empiezan a dar siniestros de tránsito de personas que andan amanecidas en la estabilidad y que nos provocan accidentes, que nos pueden tener resultados con personas lesionadas. Se extiende el horario, sabemos nosotros que ese horario se va a extender hasta probablemente 6 de la mañana, 7 del mismo operativo, hasta que ya era concluido el turno sin novedad. Esas son las instrucciones que tenemos de nuestro comisario, el operativo sí es similar, sin embargo, se atiende diferentes problemáticas, son diferentes los reportes que se atienden, o más, en su mayoría son más los reportes que se atienden, y pues extender los horarios nosotros, el operativo Carrusel, los filtros de alcoholimetría, todo lo que es la vigilancia estacional. Muy bien, pues agradecemos mucho su participación, gracias Jesús Alonso Durón Montaño, director de Tránsito Municipal, por habernos brindado esta información. Que tenga buen día. Muchas gracias, que te da la orden. Gracias, buen día.